¡Suscríbete al canal! ¡Filulais, cállate! ¡Es la una de la mañana, duérmete! ¡Mañana tienes escuela! ¡No, no! Ok, escucho unos pasos. ¡Ay, no! ¡Scrímer! ¡Ahora! ¡Ay, Dios, no! Escucho pasos, eso sí escucho. ¡Aquí sí me como un screamer, sí o sí! Ok, ya se fue. ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué se... como que crachó? ¡Ay, me dio miedo prender la luz! ¡No! ¡No, no, no, no! Escuché los pasos y me dio... ¡Temblorina! Ok, ok, ok. ¡Me comen! ¡Es que me comen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuche! ¡Por favor, basta! ¡Stop it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ah, 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 ah ¿qué por qué parpadeo, por qué parpadeo, por qué parpadeo? qué, qué, qué qué, 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 qué… no 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 AY Para que vean que no estoy mintiendo me voy a morir madre wey, pero es que… pero es que ¿no…? ¡Justo decidí respirar en el momento que yo decidí prender la luz, ¡ eso es trampa! Es como que literalmente es Foxy Ay que bonito loco, que bonito Quédate así por favor en un largo Ya está urgido Güey, ponte a jugar a la Gameboy Yo que se oye Ya casi casi me decía Ahí voy Foxy, ahí voy Quiero cambiar al Mario Bruce Ahí voy, ahí voy, ahí voy Freddy, échame la mano, avísame güey Por lo menos Eh güey, eh güey, vinieron mis compas güey Vinieron mis compas y ahí viene el tío Ya tenía pastel preparada la chica Es como de Eh güey, es un Una crepa güey Yo quiero Eh güey, eh güey, eh güey, eh Dame chance güey, dame chance Era las 5, dame chance Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Shit, me equivoqué de botón ¿Qué pedo? ¿Por qué he quedado de re... I see you Georgie Don't stop me now Porque tengo la racha Tengo la racha Voy a salir muy feliz Y se acaba la noche Oh It feel, it feel so good Muévete No se mueve ¡Loco! Pero loco Es que vos sos tramposo Pero es que vos Vos sos tramposo Güerita, güerita ¿A dónde vas güerita? Güerita, güerita A la de 3 1, 2 Ay güey, me asusté La bestia, güey El cañón de respiración, güey O sea, se escuchó un Eso no fue una respiración Eso fue un No me hagas Oh yes Oh yes Oh yes Ok, ok, ok Ay cabrón, ¿es usted? Yes 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 Si Chicos, este es el final de Five Nights at Freddy's 4 Espero que les haya gustado esta saga Si fue así, ya saben Déjenme su manita arriba en este video Cuídense mucho que yo los quiero Adiós Adiós Adiós